Música Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bonsai Zero, en este caso Lentisco Es que estoy un poco lentisco y no me he colado En este caso Bonsai Zero Lentisco, Pistachia Lentiscus Bueno, pues aquí plantamos en este colador varios lentiscos Y hay algunos que se están poniendo preciosos y hay otros que van un poco más lentos ¿Eso por qué? No tiene explicación Bueno, sí tiene explicación Me decís muchas veces, oye David, que tengo un árbol que me crece más, un árbol que me crece menos X Estos son todos de las mismas, o sea, las mismas semillas de la misma madre Plantadas todas en un alveolo, 1, 2, 3, 4, 5, han salido las 5 A lo mejor han plantado 7, pero han salido 5 Este está súper débil Y este está súper bestia Y están todos ubicados así, al frente O sea, lo mismo le da el sol a este que a este El sustrato es el mismo, el riego es el mismo, todo es lo mismo Porque hay plantas más débiles y plantas más vigorosas Mirad, yo tengo los dos bodegueros Que son los dos hermanos hijos del mismo padre, de la misma madre Criados en la misma casa por el mismo dueño Y los dos con los mismos mimos y todo Milo, el de la cara entera, el de la careta entera Es súper cariñoso Viene, te saluda, te araña Se pone hasta a jimotear así un poco, es un histérico Tito viene, te saluda Y luego se va a la caseta así en plan, paso de ti ¿Sabes? Milo es... Cuando viene a alguien, lo quiere matar Y Tito coge y se quita del medio también O sea, primero le ladra así un poco de lejos Yo creo que le tirará una piedra o algo así Y ya está, no se acerca tampoco Son personalidades totalmente distintas Carácter totalmente distinto Y son hermanos del mismo útero Es como en el caso de los humanos serían mellizos Pues esto es igual Han nacido el mismo día, de la misma madre, del mismo padre, de todo Con la misma educación, con los mismos cariños, con la misma comida Todo Pues son la noche y el día absolutamente diferentes Uno tiene el rabo largo, otro tiene el rabito corto Uno tiene media careta, la otra la tienda entera Pero en el carácter, en el comportamiento totalmente distintos Uno tiene la cabeza mucho más grande Parece un pitbull Y otro tiene la carita fina que parece una gata Pues con las plantas pasa lo mismo Que es forma de enrollarme, ¿verdad? Que asco Bueno, pues lo que vamos a hacer Estos yo no los voy a trabajar como bosques Yo no los voy a trabajar como bosques Vosotros sois libres de hacer lo que queráis Los voy a trabajar como árboles individuales Entonces para eso necesito Empezar a darles forma Voy a empezar por el más grande Voy a clavar el alambre en el suelo al lado Y de esta forma voy a alambrarlo Esto es lo mismo, por si lo queréis retomar Por si lo queréis ver Esto es exactamente lo mismo que hicimos con el bonsai cero pino Y parecido al sonare Y vamos a alambrar solo el tronco principal Porque de momento lo que tienen es el tronco principal Y muchas hojas a lo largo del tronco Después de cada axila, de cada hoja Sobre todo si procedemos a el desfoliado Sacará una rama Y entonces podremos empezar a trabajar Y a diseñar nuestro árbol Podemos hacerlo de forma natural y esperar Un pez saltando por ahí Y esperar a que la saque O podemos desfoliar nosotros Cortar la punta Y obligar a la planta a que ramifique ¿Cómo? Aquí tenemos cinco ejemplares Bueno, ejemplares Cinco plantas Pues podemos hacer las dos cosas Y así vamos probando Y vamos investigando Vamos a inclinar un poco el tachiagari Para que luego no se me ponga recto Como me ha pasado En el sonare moyogi Así Ahí Vale, parece que por tener Más ejemplares Se anclan peor al sustrato Quizás tengan ahí una competencia de raíces Malsanas Vale, mirad Vamos a hacer una cosa Este lo hemos trabajado ya así Dejándole todas las hojitas Todas las ramas y tal Aunque aquí tiene una rama Y así se va a quedar Lo que vamos a hacer Tiene aquí una rama Esta nos viene muy bien Lo que vamos a hacer ahora En este de aquí Que está al lado Que también es muy grande Vamos a quitarle Todas Las hojas Vamos a hacerle Un desfoliado Para aprender Hay que experimentar Eso está claro Yo tengo bastante claro Lo que va a pasar Porque esto ya lo he hecho muchas veces Pero Si queréis aprender Tenéis que experimentar Y tenéis que meter muchas veces la pata ¿Veis? He desfoliado la planta entera Y ahora voy a cortarle El ápice Si le dejo el ápice Va a brotar solo por el ápice Si le corto el ápice Va a echar una rama Por cada axila De cada hoja Que es lo que queremos conseguir Con esta técnica De desfoliado ¿Vale? Bueno Y los otros Los voy a dejar así Tal cual están En este caso Los dos Experimentos Van a ser El que hemos Alambrado Sin Desfoliarlo El que hemos Alambrado Sin desfoliarlo Que es este Que estoy maltratando ahora Y el que hemos Desfoliado Sin alambrarlo Y cortándole el ápice Os voy a adivinar El futuro Voy a deciros Lo que va a pasar ya Sin ponerme turbante Ni nada Este Va a crecer Mucho más rápido Va a crecer Mucho más fuerte Y más vigoroso Y además Va a echar Brotes Va a echar ramas De las axilas De la hoja Más tarde O más temprano Pero los va a echar Igualmente Este Va a echar Ya Ya Un brote De cada hoja Que le hemos quitado Y va a empezar Ya con la ramificación Pero va a crecer Bastante más despacio Que este Otro Y todos Lo veréis Vamos a echarle abono Vamos a echarle En las cuatro esquinitas Abono Green King Yo le he hecho Green King Porque Nina me quita Las bolas de Joya Gris Si no le echaría Joya Gris Ahí Y aquí un poquito En el centro Que están muy repartidos Y ahora sí Un abrazo Y hasta el próximo video Eso es Eso es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.